Hola, chicos y chicas, niños y papitos que nos acompañan en esta página de Chicos y Chicas ADG. Quiero darles la bienvenida a nuestro nuevo estudio, Ven, Señor Jesús, ven. Un estudio maravilloso porque en este estudio estaremos hablando acerca de un evento que todos los hijos de Dios estamos esperando. Y es que después que Jesús vino a la tierra, murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó, o sea, se levantó de los muertos y estuvo un par de días con sus discípulos, él tenía que irse al cielo nuevamente. Pero antes de irse, él le hizo una promesa a sus discípulos y es que él regresaría de nuevo por todos sus hijos. Y ese es el gran evento que nosotros estamos esperando. Durante este estudio, que dura seis semanas, vamos a estar viendo cómo Jesús y otras personas en la Biblia hablaron acerca de ese evento y de cómo nosotros deberíamos estar preparados para ese gran día. Y no con miedo, sino con emoción, que nosotros estemos entusiasmados por ese día esperando al Señor. Esta primera semana que nosotros vamos a estar viendo se llama En los últimos tiempos. Y es una semana donde nosotros vamos a estar analizando cuáles son las cosas que Jesús nos dijo que iban a estar sucediendo unos un tiempo antes de que él regresara. Para que nosotros veamos cómo Dios cumple sus promesas y cómo nosotros debemos ser firmes y permanecer firmes esperando su regreso a la tierra. Esta semana vamos a estar memorizando un versículo que nos habla acerca de ese tema, que lo encontramos en Segunda de Tessalonicenses, capítulos 2, versículos 7 y 8, que dice así, Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien el presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel iniquo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí nos habla de que el Señor vendrá, pero también nos habla de las cosas que estarán ocurriendo antes de que él venga. Pero la promesa está, Jesús vendrá. Jesús prometió que él vendrá y él regresará pronto por su iglesia. Así que, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Debemos sentir miedo? ¿Qué debemos sentir nosotros ante la noticia de que Jesús viene pronto? Eso es lo que vamos a estar aprendiendo durante estas seis semanas en este maravilloso estudio. Ven, Señor Jesús, ven. Así que, esta semana, estudiando qué nos dice la palabra del Señor acerca de este maravilloso evento. ¡Bienvenidos!